Lejos no este hombre, tú tiras la piedra y por miedo Luego con de la mano y no sé por qué a ti te respondemos Y perdemos siempre el tiempo, pero que aún no entendemos Por qué tiene tanto remordimiento, si habla te lo juro que tú mientes Lo que hablo te lo juro no lo miento, aquí se habla saca base y lo tiente Porque aquí los capos piden lo siento, habla de que tú tienes mujeres Y luego de que eres peligroso, y tú hablas de las mujeres Y te juro que a ninguna te la goza, y decía que yo estaba callao Y que a mi novia le mandaba los besitos, y de momento con lo único que me he casado Ha sido con la calle y los delitos, que nunca ha sido bueno Como a ti te lo repito, rápidamente en la calle te quito Que te juro que la música nunca ha sido un mito A los capos no se les da respeto, capos solo eres un cateto Capos tierra mejor la boquita, porque luego en la calle más tú no estás quieto He visto en la calle más cadenas que a todos los artistas Y no me impresiona lo que tú tengas, y que sea primero en la lista Listo, antes hacía el tonto, tonto luego era el listo Listo, que te quisiste hacer, y te salió del imprevisto Hay cosas que se vuelven personales, hay cosas que puede que no me ofendan Hay gente que se cree más, o llevarme cara una prenda Otros fueron, más listos, lo hurtaron de la tienda Y luego dudo, que tú con ella me metes, tú lo entiendas Tú jugabas en la pelota, mientras corríamos de los azules Ahora le dudo que algo tú sepas Con mi barrio es mejor que no insimules Pasas por mi barrio y dudo que saludes Con mi barrio hoy se te hace raro Que no eres malo, que no eres malo Mentira, esto es mentira Es tu gente cuando me ve de frente rápidamente enseguida Oye mentira, que esto es mentira Yo no le tiro a nadie, son los capos que a mí me tiran Yo no le tiro a nadie, son los capos que a mí me tiran Yo no le tiro a nadie, son los capos que a mí me tiran Yo no le tiro a nadie, son los capos que a mí me tiran